Durante su recorrido por Joquicingo en el Estado de México, el presidente Enrique Peña Nieto condenó a quienes, en medio de la tragedia, buscan generar desinformación y obstruir los apoyos y las labores de rescate que se realizan en favor de las personas que resultaron afectadas por el sismo del 19 de septiembre. Y a partir de ahí, habiendo declarado ya zona de emergencia estos 12 municipios del Estado de México, podamos canalizar recursos sumados a los que el propio gobierno del Estado pueda dedicar a esta atención a la emergencia y le permita a las familias y con su apoyo empezar la reconstrucción. Hemos emprendido ya la tarea, el propio gobierno del Estado ha desplegado brigadas para hacer limpieza, para apoyar a las familias sin damnificadas y eso quiero pedirles que ustedes se cercioren que quienes reciben algún tipo de apoyo sean estrictamente las personas afectadas, las familias afectadas. El mandatario federal ofreció y garantizó todos los apoyos del gobierno de la República para restablecer lo más pronto posible sus hogares, negocios, templos y escuelas. Ya el gobierno del Estado, con la participación de nuestras Fuerzas Armadas y muy decididamente y comprometida de los propios vecinos de cada uno de los municipios afectados, han emprendido la labor de limpieza, de demolición de las casas que lamentablemente resultaron afectadas, se han reubicado, se han reubicado las familias afectadas. He podido apreciar algunas viviendas en menor número son las que tuvieron daños totales, son las que prácticamente se hicieron inhabitables y ahí habrá que hacer reconstrucción de vivienda nueva. En los otros casos, generaremos los apoyos para que la población pueda, con su propia mano de obra y teniendo un apoyo económico, ayudarnos en la labor de reparación donde hubo daños parciales. Con información de Guadalupe Vallejo, Notimex.